hola hola buenas tardes a todos como están hoy me toca de nueva cuenta venir a reportarles aquí en imagínate el camino esta pequeña aventura que les vamos a traer por el centro de la ciudad de chihuahua un saludito para todos los que entren a vernos de verdad como siempre ya saben que es un gusto saludarlos en cualquiera la vez déjenme si no me veo muy despeinado es que si me molesta un poco el gorro pero tenemos un poquito de frío la verdad que haré me cruzaré la calle o no me cruzaré la calle miren nada más lo que está a mis espaldas probablemente ya lo han conocido en alguna otra ocasión fue la antigua estación de correos ahora se llama el museo casa chihuahua que está a un costado de lo que es el palacio del gobierno que está más para allá pero ahorita lo que vamos a hacer es ir a cruzar a la plaza del ángel para ver si ya pusieron el pino de navidad porque necesitamos una locación navideña nada más y nada menos que la sorpresa pero necesitamos tener una locación navideña voy a voltear en la cámara mis amigos para que puedan ver a ya no se puede cuando estoy cuando estoy ya grabando no se puede entonces hacemos así una milimétrica pausa para poner la cámara hacia el frente y ustedes puedan ver lo que yo les voy a estar platicando ok en voz sigo aquí con ustedes en voz como los voz de por allá en voz sigo aquí con ustedes pero vamos a ver qué nos trae por aquí enfrente lo que es nuestra plaza del ángel o plaza mayor de aquí de chihuahua a mis espaldas ahora sí palacio de gobierno y museo casa chihuahua seguimos en este imagínate el camino buscando buscando si la navidad ya llegó a chihuahua desde imagina estudio yo soy uriel mendoza y aquí estoy con ustedes miren amigos dirán que qué es esto que está aquí tan tiradero que parece que están construyendo algo pues efectivamente si están construyendo algo no sé si ya les habíamos comentado no sé si ven por ahí unos como rieles de fierro esos son los cómo se podrán llamar apoyen a los que saben mucho de estas cosas tecnológicas y de construcción son las cositas condensadores será las cositas con las que se enfría y luego se congela lo mismo que tienen los refrigeradores atrás que son como unos fierritos que son los que se congelan miren qué belleza tenemos de palacio de gobierno me gusta mucho como se ve si fijan que no hay tanto tráfico en el momento de la grabación de este vídeo porque es grabado no sé si lo estrenemos en algún en vivo pero pero si es grabado perdón si ya metí la pata son las 5 de la tarde y bueno este es el que les decía museo casa chihuahua de aquel lado quedaron lo que eran las fuentes danzarinas que ya ya no funcionan pero vieron qué bonito se ve prácticamente no hay tráfico y me encanta el color que da con el sol en la sombra de el palacio de gobierno bueno les decía a este lado los condensadores o esas cositas que están ahí esos fierritos que se ven como rollitos en el piso al rato los extienden porque aquí en este lugar va a quedar ubicada la pista de hielo que año tras año se viene construyendo aquí en la ciudad de chihuahua ya vieron que al fondo están nuestras letras emblemáticas de chihuahua de colores bueno pues ahí están acá me intriga saber este esta cosota tan grande irán a hacer algo de alguna expo navideña miren nada más por fuera pareciera que es de puros plástico pero o lona o algo así quién sabe que vayan a hacer ahí adentro más adelantito bueno todo esto es parte de la plaza del ángel o plaza mayor pero pues ahorita el ángel yo creo que ya va a quedar cubierto chacachachán ahí está el árbol que estamos miren el ángel parece que sale de arriba de la casita adentro no hay nada todavía ahí está una parte medio abierta pero no sabemos qué van a poner probablemente alguna expo navideña o alguna casita mi querido luis jaime en estos momentos te informo que ya está casi terminado de ponerse el árbol aún tiene vallas puedes checarte tú desde aquí la escenografía bueno no sé si acá vayan a poner casitas como otras veces la explanada todavía se ve libre el árbol prácticamente está terminado si se fijan todavía hay en una grúa hay unos trabajadores luis jaime yo creo que de fondo si nos sirve el arbolito para lo que tú ya sabes para eso que estamos preparando con mucho cariño para todos nuestros suscriptores yo creo que nos si nos sirve el árbol así de fondo probablemente de aquí ha pasado mañana ya vaya a estar este un poco más despejado por aquí probablemente ya vaya a estar algo terminado está muy bonito se ve muy bonito el árbol no sé si lo pueden apreciar a detalle dejen ver si puedo hacer un zoom o acercarme un poco más no creo que me regañen porque tendrían que regañarme pero pueden ver los detalles de los adornos sus esferas tiene relojes hay unos ahí que parecen este como cómo se llama como engranes como si fuera el mecanismo interno de un reloj no sé si lo alcanzan a apreciar soldaditos de plomo les digo yo no sé si sean soldaditos navideños pero miren voy a ver si me puedo acercar lo más a detalle que se pueda para que vean pues válgame la rebusnancia el detalle de los adornos de navidad miren nada más qué bonito además está inmenso si se fijan rebasa por un puntito lo que es ay disculpen si se oye el aire rebasa por un puntito lo que es la altura del ángel la cual pues la desconozco atrás de esta plaza del ángel se encuentra lo que es la iglesia de san francisco no de asís creo que sólo es san francisco en esta ocasión probablemente si es de asís pero la verdad yo lo desconozco de momento toda la vida he escuchado que solamente le dicen iglesia de san francisco ok hasta aquí esta parte de la plaza mayor la verdad es que aquí en toda esta explanada regularmente siempre ponen casitas como una villa navideña yo me imagino que ahí dentro de todo eso van a ser alguna especie de locales o algo así por el estilo esperemos que este vídeo se estrene lo más pronto posible para que ustedes puedan ver antes de que ya sepamos qué fue lo que hubo ahí voy a ir caminando rumbo a plaza de armas este lugar donde me encuentro les comento es plaza mayor o plaza del ángel eso que ustedes ven al fondo es palacio de gobierno y aquí está nuestro árbol ya prácticamente terminado me imagino que faltan algunos detalles y falta ver si colocan algo en toda esta explanada como algunos otros años atrás ha sucedido continuo continuo aquí enseguidita comentándoles ya después desde plaza de armas a ver cómo va la navidad cómo va la navidad allá también en plaza de armas en estos momentos venimos pasando por la calle libertad seguramente ustedes ya la han conocido en algunos otros vídeos es un pasaje comercial cerrado al tránsito de vehículos pero ahorita ahorita en lo que es la temporada navideña siempre se ponen muchos locales por aquí de diferentes tipos de cosas miren aquí hay este la mielecita los chicharroncitos juego de lotería que al parecer es del estado de Chihuahua por acá tenemos las artesanías de diferentes cosas un saludito a nuestros amigos gracias por dejarnos grabarlos si no me equivoco es Marieta accesorios, moda y diseños ahí está de aquí de Chihuahua así es ok muy bien miren qué cosas tan bonitas qué cosas tan bonitas tienen por aquí ellos gracias por dejarnos grabarlos el canal se llama Imagina Estudio yo creo en unos días estará disponible por ahí en YouTube con todo un reportaje de lo que es la navidad que ya llega al centro de la ciudad de Chihuahua muchas muchas gracias a ustedes ok miren para los que nos gusta la mañosada los taquitos al pastor tacos de alambre enchiladas enchiladas de pollo miren nomás luego luego los muchachones ofreciéndonos la comedera pero no nos ofrecen la dieta miren nomás tacos al pastor burros gigantes yo no tengo duda de eso tortas tacos hamburguesas bistec gringas de todo para comer rico aquí en el centro saluditos ¿cómo se llaman mis amigos? tortas cachán ahí están mira cachán tortas cachán ok muy bien seguimos 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 adelante con nuestro recorrido y por acá están los de la competencia saluditos también a nuestros amigos tacos al pastor sopes taquería chihuas burros de medio metro guaraches pastor o asada buen provecho para todos seguimos avanzando esto es parte de lo que también se vive por aquí en nuestra nuestra ciudad de chihuahua cuando llega la navidad miren nomás yo siempre he querido uno de esos para no batallar en la cocinada eh para rayar para pelar amigo rayar o pelar sí ya dependiendo la navaja mira miren nomás para que no le batalles de una manera rapidito se va el repollo acá tiene él ya lista la cebollita morada las rodajas de calabaza o también la rayadura de pepino zanahoria cualquier otra cosa aquí está como es esto dice que dependiendo de la navaja ahí le sale el resultado que usted quiera ok y por aquí muchas gracias caballero y por aquí tenemos este los tratamientos para diferentes para los que ya nos duele de todo aquí se nos quitan todos esos dolores ¿verdad? así que bueno pues ya saben aquí la navidad nos trae de todo y para todos no hombre está bien largo el pasaje comercial de la liber crema de mezcal crema de mezcal y bueno por aquí los licorcitos de diferentes tipos de licores y no pueden faltar los tradicionales dulces de navidad de chile de dulce de lo que usted quiera por aquí hasta clamatos ¿verdad? para cuando tiene el mal del siguiente día miren nada más que cosa tan deliciosa jamoncillos conos con jamoncillos camarindos con chiles cocadas de coco dijo el de la canción la fruta cristalizada de aquel lado gracias por dejarnos presentarlos y aquí tenemos también las pipitorias los cacahuates no hombre como para llevarnos un kilo por ahí o para mandárselo a nuestros paisanos que viven lejos ya de México miren nada más que cosa tan bonita si así se ve no quiero imaginarme como saben se acuerdan de esos limoncitos con con ralladura con coco encima las piñas las andillas chorros de cosas muchas gracias a todos seguimos con más artesanías por aquí piedritas pulseritas y todo de hombre y no voy ni a la mitad de lo que es el pasaje comercial también ropa artesanal por acá tenemos con nuestros amigos vamos a acelerar un poco el paso porque si no vamos a hacer un video miren nada más que belleza es como un tipo vestido un tipo túnica y por acá hay muchísimas otras cosas son productos árabes los que tenemos aquí en este local en estos momentos parece que tienen prendido un incienso que si la que si la pantalla tuviera aroma amigos lo podrían ustedes este oler y aquí está nuestro amigo elaborando el tradicional pan de nata la panadería Chabelita panadería Chabelita o Isabel ¿verdad? calientito de nuez gorditas de nata pizzas a la leña miren nada más de hecho apenas va a salir ahí tienen ellos el horno donde aquí mismo sale el pan y ustedes podrán disfrutarlo ya están por ahí unas piezas amasadas y cortadas y acá están ellos elaborando lo demás aquí están ya las gorditas de nata tradicionales gorditas de nata con lo que a usted le guste ¿ok? muy bien las papas preparadas también por acá de este otro lado tenemos con nuestros amigos y la gente pues ya anda por aquí la ropa liquidación toda 50 pesos ¿quién me manda 50 pesos? para comprarnos algo de ropa vamos a acelerarle un poquito el paso mis amigos por acá hay más ropa por acá tenemos los antojitos las tradicionales banderillas los churros bañados papas locas y banderillas ¿eh? ¿qué tal? ¿a quién le gustan las banderillas? ¿sí saben lo que es la banderilla? una salchicha un guini cubierto pues con un preparado especial yo me imagino que esa base de huevo la verdad nunca he sabido muy bien lo que lleva ya usted le pone mayonesa mostaza cat soup o lo que más le guste este es el pasaje comercial libertad que se llena de comercios adicionales regularmente esta pasada es como una calle cerrada pero en esta ocasión en esta ocasión la calle se llena de locales como poder decir alternos alguien podría decir que son ambulantes pero en realidad aunque si lo sean realmente cuentan con un permiso especial que se paga obviamente para poderse colocar aquí miren nada más la belleza de cintos que hay aquí en este local son puros 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 cintos de diferentes estilos bueno la mayoría vaqueros aunque por acá también vemos otros más como casuales o algo así y no falta miren nomás el talento local vámonos para bailar se necesita una boca de gracia una boca de gracia una boca de gracia y arriba de todo vemos porque la navidad va llegando a Chihuahua con sus diferentes manifestaciones con sus diferentes opciones para regalo y todo miren nada más qué belleza también por acá de ropa vámonos pues los tenis un poquito de todo aquí en el pasaje comercial de la liber o sea la libertad pero todos de cariño le decimos la liber más pan con mantequilla y nuez gorditas de nata como el que les enseñamos ahorita allá atrás yo la verdad yo nada más me comería un pan un pan nada más me voy a comer amigos qué tal no puedo acercar mucho mi mano pero miren ya saben el tamaño de las charolas y el tamaño del pan con uno tengo con un panecito tengo nada más aparte estos panes son riquísimos la verdad y bueno pues ya casi vamos llegando a donde les prometí a plaza de armas a plaza de armas vamos a ir casi llegando para ver si ya también llegó la navidad a este otro lado de nuestro centro centro histórico de la ciudad de chihuahua así que bueno por ahí nos hemos topado a varios elementos de seguridad pública miren nada más yo creo que ya se ve un poco de de gente por aquí en el centro bendito Dios esperemos que nos siga cuidando porque yo creo que hace tiempo que no se veía así de lleno y de transitado nuestro centro de la ciudad voy a apurarme un poco porque la verdad yo sé que a ustedes les gusta mucho pasear con nosotros pero como no estamos totalmente en vivo probablemente nada más cuando les estemos por ahí comentando pues no podemos detenernos mucho a contestarles yo de viva voz voy a ver si me convenzo a Luis Jaime de venir a transmitir completamente en vivo y yo le ayudo a dirigir la transmisión así como ahorita para poder contestar todo lo que ustedes nos digan o detenernos en algún lugar especial que a ustedes les gusta ya llegué amigos ya llegué hasta Plaza de Armas y vamos a ver que nos depara las sorpresas nos depara que no hay nada navideño todavía la Plaza de Armas todavía está vacía Luis Jaime y la verdad no creo que de aquí a mañana monten algo este recuerden que estábamos buscando un escenario navideño porque lo necesitamos necesitamos un escenario navideño pero Plaza de Armas todavía no se transforma en Navidad y la verdad no creo que de aquí a mañana o pasado mañana ahí va el tren amigos ahí va el tren del centro déjen ver si puedo acercarme lo más rápido posible para que lo vean les confieso algo siempre he tenido ganas de subirme a ese trenecito y nunca lo he hecho ojalá que algún día se me pueda conceder el deseo de pasearme en ese trenecito me imagino que no es caro subirse y pues el paseo no sé exactamente por dónde nos lleven pero les confieso que yo soy fanático de los trenes me encanta el tren no he podido hacer el paseo del tren chepe que tenemos aquí en Chihuahua porque la verdad ya está carísimo pero me encanta todo lo que son los trenes aquí apenas 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 parece que están construyendo algo pero pues me imagino que vamos a tardar en tenerlo en tenerlo terminado así que Luis Jaime ya tú me dirás qué es lo que procede por lo pronto voy a regresar la cámara hacia mí para despedirme de ustedes y agradecerles que nos hayan acompañado en este imagínate el camino que estuvo a cargo de un servidor Uriel Mendoza y que bueno les mostramos una parte de lo que ha sido la navidad pero regreso cámara hacia mí para despedirme de ustedes ahora sí amigos aquí estoy para despedirme de ustedes agradeciéndoles que nos hayan acompañado en una emisión más de imagínate el camino desde el centro de Chihuahua en diferentes partes buscamos navidad y todavía no llega solamente el árbol que le mostramos allá en Plaza del Ángel o Plaza Mayor pero esperemos que pronto todo esto que ustedes ven a mi alrededor también se llene de navidad y podérselos mostrar yo mismo me comprometo yo mismo me comprometo a que pueda ser en un en vivo y traernos a Luis Jaime a que transmita por aquí y si ustedes me lo permiten y él también yo con mucho gusto les doy el tour todo esto que ven a mi alrededor próximamente estará lleno de cositas navideñas casitas y muchas 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 otras cosas más ahorita lo ven vacío pero dentro de unos días lo vamos a ver lleno de navidad y se los vamos a poder mostrar muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en este espacio ya saben mi nombre es Muriel Mendoza y encantado de poder estar una vez más con ustedes muchas gracias para todos y felices fiestas gracias gracias Gracias.